¡Ay! Estoy en un nuevo vecindario. Espérate, que mami me han dado a hacer una cosa. Tengo que buscar la tienda esta. La fabrico yo en un momento que se... A ver, y voy a llamar a los de aquí a ver si... A ver si puedo otra... Espérate, antes de todo voy a ir a visitar al vecino. ¡Hola! Soy nuevo en el vecindario. ¿Me puedes dar una casa? Es que soy pobre. Eso de allí. ¡Ay, vale! ¿Y usted es el de ahí? El de la hamburguesería. Pero usted es el de la hamburguesería de ahí. Sí. Y... No, no, que sí. Puedo trabajar yo ahí. También. Pues claro, pero te pagaré. ¿Cuánto...? Pero ¿cuánto tienes para comprarme la casa? Eh, nada. Eh, trabajo, consigo dinero y te pago, ¿no? Sí, pero pagarás... Pero cobrarás 100 al mes. Al mes. ¡Hijo de puta! Bueno, vale. Vale, vale, pues... Bueno, comienzo ya. Primero voy a hacer la sala. Esta. Para que recojan por ventanilla. Y bueno, voy a esperar. ¿Tú sí ves? Bueno, voy a la hamburguesería a ver. Espírate. Eh, hola, ¿qué quieres? Eh, quería una hamburguesa con una Coca-Cola. Vale, ¿y qué quiere? ¿Quiere comerlo aquí o no? Toma la hamburguesa. Eh, no tengo nada. Es de juguete, ¿vale? Lo que tengo. Toma las palomitas aquí. Y le... Palomitas. Y toma... Toma un chocolate caliente. Bueno, y seguiendo... Aquí pone que son... Un... Crecientos de madera. Crecientos de madera. Sí, sí, espérate. Espérate, señor. Ahí tiene. Ah, vale. Eh, vale. Voy a llamar a mi hija, ¿verdad? ¿Para qué coja el dinero? No, me tiendas. Me tiendas. Quedo yo porque me sale de los huevos. Ring, ring. ¿Qué pasa? Eh, mira que... Mira, que he vendido y me han pagado. Cógelo tú. No puedo pillarlo. Bueno, ¿cuánto vale la casa esa? ¿La de ahí? Esa de ahí, pues, 500 de madera. Vale, vale. Un momento. Aquí tiene. Es verdad. Peor no se puede ver por las noches. Vale. Bueno, pues, eh... ¿Veis? Muy imbécil. Ahora cojo esta maderilla. Y bueno, pues voy a ver mi casa. Ya está en la policía infinita. Joder, ahora ha encontrado policía, ¿sabes? A ver, voy a mirándonos. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Yo, Isaac. ¿Y usted? ¿Qué? Que me llamo Pepito. Pepito. ¿Y usted? Yo me llamo Isaac. Vale. Vale. Un cubat. ¿What? ¿Qué hace? ¿Qué hay dinero? ¡Qué rico! Me voy a coger esto. Y bueno, como el vecino no se ha portado muy bien conmigo, la cosa como son, le voy a romper la casa. Un poco. Hasta que me cuente. Se lo voy a romper un poco. Ti, 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 ti. Ya viene. Eh, goble vecino. Hola. Eh, no es apete... ¿Qué? Le voy a dar una guata en mi Lamborghini. Sí, va a ser. Vale. Mira, esto es para ir más rápido. Vamos súper rápido. Vamos súper rápido. Propulsores. ¿Qué hace? Le voy a dar... Le voy a dar una reparación de vida, como soy un hacker. Pum, vale, ya está. Bueno. Bueno, no puedo... No quiero dar una reparación de vida. Cuando vengan sus... algún familiar suyo, le mataré y ya está. Voy a esperar en la puerta. Voy a esperar en la puerta a ver si viene alguien. Algún familiar suyo y me encargaré de matarle. Mira, ¿a quién? ¿A quién travesti? Me parece que me... Vale. ¡Le he dejado atrapado! ¡Bien! Y bueno, vale. Espero que os haya gustado. Hasta aquí no hay quien viva de forma y con Pedro. ¡Os saluda! ¡Hola! Eh, Pati, mi cola. Y bueno, ahora veréis un vídeo de PvP contra él. Contra ti he hecho una serie de PvP. Contra ti he hecho el PvP para mi canal. Bueno, ahora veréis uno de estos. Y bueno, pues ya nos vemos. No sé, hemos hecho una serie de PvP en mi canal. Tú contra mí. Pero, y yo lo he grabado y lo he subido a YouTube. Bueno, entonces... Si no estoy, tal, pues luego. Pues bueno. Es bueno saber, pues entonces. Pero en plan, ¿no es que usted puede ver si no se ha grabado y lo he subido a YouTube? ¿En serio? ¿Por qué no te puedo quitar vida? Bueno, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.